Su fortaleza es una de sus mayores virtudes. Has corrido la maratón de tu vida, has llegado a la meta con una sonrisa y con un ánimo y con un entusiasmo envidiable. Yo soy Ismaerí Pimentel. En octubre del 2017 fui diagnosticada con cáncer de mama y así cambió mi vida. Buenos días. Hola, hola. ¿Dónde está mi doctor? ¿Dónde está mi doctor? Aquí está mi doctor. Hola. ¿Cómo está mi doctor? Muy bien, ¿cómo estás? Súper bien. Yo soy Ismaerí Pimentel. Actualmente me desempeño como gerente de ventas con un equipo de trabajo maravilloso con el que trabajo. Una mujer con muchos ideales, apasionada en todo lo que hace. En la medida de lo que va pasando me gusta disfrutar la vida, los momentos, la gente que me rodea. Mi vida antes del diagnóstico era una vida bastante acelerada, usualmente con horarios extendidos, concentrándome pues en lo que era el día a día, quizás olvidándome un poco de algunas prioridades que tenía alrededor. El año pasado, por una razón que yo todavía no tengo una respuesta específica para eso, yo no tenía ninguna molestia en particular. Decidió hacerme el examen nuevamente en el mismo centro, con el mismo doctor, con el cual yo me lo he hecho por los últimos 10 años. Y fui confiada a que el resultado iba a ser igual que siempre. Y yo me hago la mamografía, no pasa nada. Y él decide, vamos a la segunda parte, que es hacerse el ultrasonido. Y él echando un chiste en la pantalla, viendo la pantalla, yo le pregunto al doctor en ese preciso momento, doctor, ¿cómo se ven las imágenes de una persona que tiene cáncer? ¿Cómo usted sabe que esa masa que está viendo ahí no es maligna? Y el doctor mira la pantalla y hace una pausa. Y me dice, señora, le tengo que hacer una biopsia. Me hacen la biopsia, que es un proceso pues relativamente rápido. Y cuando yo leo el diagnóstico, una cosa es que yo se lo pueda transmitir en este momento. Y otra cosa es lo que uno siente cuando uno lee, en letras negritas, carcinoma inductal en fase 2. En ese momento yo sentía que el mundo se me venía abajo porque no podía creerlo. La verdad es que en el momento fue una sorpresa aterradora. Ella fue el primer diagnóstico de cáncer mamario en nuestra familia. Obviamente al no tener ese precedente en nuestra familia, pues fue realmente un susto tremendo. Pero lidiar con el proceso no es fácil. Uno tiene que ir tomando cada una de las etapas como vienen. Yo toda la vida le había tenido miedo a dos cosas. La primera era la palabra cáncer y lo segundo era que se me cayera el cabello. La verdad es que yo no quisiera volver a pasar por esto más nunca en mi vida. La parte más difícil es la quimioterapia. Uno entra con muchas aprensiones al tratamiento. Sobre todo en la primera en la que tu cuerpo recibe un shock químico por primera vez. A mí me fue relativamente bien. En la primera quimioterapia sí hay una sintomatología. Hay medicamentos que contrarrestan todos esos síntomas ya. Tu cuerpo se está adaptando a este tratamiento. Esta es mi Silvi, que fue la que me apoyó, la que me ponía a los tratamientos. Yo quiero que ustedes sepan que aquí donde ustedes la ven así, que es súper regia, es bien regañona. Y la bruja mala que te dijo se te va a caer. Se me va a caer el pelo, también manéjalo, también contrólalo. Me acuerdo que ella me enseñaba a respirar para ponerme el tratamiento en el catéter. Y ella me decía, Ismarie, respira. Uno, dos y tres. Y yo le decía, Silvi, eso no sirve para nada. Eso no sirve. Y me dice, ah, no sirve. Y me lo puse una vez sin respirar y quiero que sepan que vi estrellas. Bueno, yo les quiero presentar aquí a Heidi y a Stanley. Ellos fueron los que se encargaron todos los días en las 30 sesiones de aplicarme las dosis. Me porté bien. Súper. Me porté súper bien. Excelente. Con Stanley lo único que yo me quejé fue que nos equivocamos de fecha. Teníamos que terminar el 17 y él me avisó que era el 16 y yo estaba arrebatada de la emoción. Y me dice, señor Ismarie, no terminamos hoy. Me equivoqué, terminamos mañana. Y por eso fue que te subí. Pero es que quería moverla un día más. Yo fui tomando cada uno de los cambios como vinieron. En cada uno de los cambios me inventaba un rol. Por ejemplo, cuando se me cayó el cabello, yo decidí que no iba a usar peluca. Inventé todas las formas que ustedes se puedan imaginar de turbantes y los turbantes me los accesorizaba. Y les ponía flores y les ponía broches y les ponía... y un día yo estaba de árabe y el otro día estaba de frida. Y en cada una de las etapas, que yo creo que eso es algo que yo quiero mencionar, mis compañeros todos lo celebraron. El día que decidí ponerme turbantes, hubo un día que ellos todos se pusieron turbantes. Y el día que decidí ponerme peluca porque el cabello comienza a nacer tan horrible. Y ellos también celebran con pelucas en la oficina. Entonces eso era lo que estaba haciendo, llevar personajes en cada una de las etapas que fui viviendo. Bueno, ella es eBabies. Es la enfermera auxiliar que me ayudó también durante el proceso. Ella es la que me cuidaba la piel durante el tiempo de la radiación. Que yo quiero que ustedes sepan que yo salí invicta, ¿verdad? Salí invicta hasta el final que ya no me estaba portando muy bien y se me quemó un poquito. O sea, la radiación es súper llevadera, súper llevadera, ¿verdad? No, y también Mari, también ha sido una buena paciente. Ha seguido todas las indicaciones necesarias para pasar este proceso. Nosotros somos una familia bastante unida. Mi hija, mis hermanas, mis papás. Así que el dolor de uno es el dolor de todos. Yo creo que la parte más difícil fue para mis hijos, sobre todo para mi hija, María Celeste. A mi hija le costó, en el momento en el que se me comenzó a caer el cabello. Una vez que a mí se me cae el cabello, yo me la acerco a ella y le digo, mira mamita, no te aflijas porque mamá se va a inventar todos los turbantes habidos y por haber en este proceso. Así que esto y lo vamos a recuperar después. Su fortaleza es una de sus mayores virtudes. Lo manejó con mucha valentía, prácticamente desde el inicio. Entonces, ¿cómo nos vamos a permitir nosotros estar llorando por las esquinas si ella, que es la que está pasando realmente el proceso, la parte dura, real, lo está manejando con esa entereza? Yo tenía la necesidad, durante el proceso, de contarlo, de exponerlo. Y me ofrecen escribir el blog En los Zapatos de María Antonieta, en la cual yo comienzo a relatar cada una de las experiencias que yo iba viviendo en el proceso. Creo que María Antonieta hizo que estuviese un poco más cercana al calor humano. Es algo para poder retribuir a través de ella todas las cosas buenas que yo he podido recibir para poder compartir la experiencia que tuve y ayudar a muchos otros pacientes que están pasando por lo mismo que yo. Doctor, sé que es mucho más impresionante porque todos los días usted recibe aquí pacientes con el mismo diagnóstico y para mí también fue súper importante el saber que yo podía tener una comunicación con usted. O sea, siempre que yo lo necesité, en el momento que lo necesitaba y a la hora que lo necesitaba, él siempre me contestó. Entonces yo creo que aquí también es un mensaje de la propia vocación que él tiene como médico, porque esto es algo que él ve todos los días. O sea, yo no era una paciente especial, era una más que recibía un diagnóstico de cáncer. Pasar por una experiencia como esta no es fácil, pero cuando uno está rodeada de las personas correctas, uno la puede sobreponer. Y se lo quiero agradecer en nombre de todos los pacientes. Yo simplemente soy una vocera en este momento, pero vendrán otras personas a las que a usted le tocará atender también. Yo soy el que realmente te tengo que felicitar a ti, porque es muy fácil estar del lado de acá y decir lo que uno debe y no debe hacer. Has corrido la maratón de tu vida, has llegado a la meta con una sonrisa y con un ánimo y con un entusiasmo envidiable que realmente es para imitar y es lo que a uno como médico le da esa gratitud. No hay nada más gratificante que el ver a un paciente feliz, el ver a un paciente haber llegado a la meta, pero si además a eso le agregas el entusiasmo que tienes tú y que ese entusiasmo se lo has sabido transmitir a los otros pacientes, créeme que somos nosotros los que tenemos que felicitar a ti, María. Así que, por favor, sigue así. Hay que hacerse la mamografía, hay que complementarla con ultrasonido, hay que hacerlo una vez al año y manteniendo una actitud lo más positiva que se pueda. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero una actitud positiva el cuerpo la agradece y es realmente fundamental para la recuperación. ¡Gracias!